hola aquí estoy como siempre con mucho gusto saludándolos aquí tengo este precioso gorro turbante o gorra pero de que está bonito está bonito a mí me encanta esto es algo bien fácil rápido lo puede hacer en más tiempo que se pueda llevar mediodía estaba haciendo este vídeo hoy y en ese momento recibo un comentario de gloria sánchez que me dice que está a 30 grados en el día y que baja a cero en la noche que necesita gorros puesto que aquí está uno ya lo estaba haciendo para cuando recibí su comentario que me da gusto también que me lo digan así en esa forma me encanta todo eso lo que recibo y aquí estoy para presentarles este gorro y vienen vienen muchas cosas más esté pendiente no se pierda ningún vídeo o que me van a preguntar que para qué size es este gorrito puede ser para niña y lo tiene como ocho años más o menos diez años pero usted puede hacer la base lo que son las vueltas un poco más grande usted aumenta cuatro puntos puede aumentar para hacerlo más grande puede aumentar seis puntos también depende del grueso de su estambre puede quizás ser más delgado así es de que usted se da la idea usted hace su tejido a la medida este es muy fácil de seguir precioso yo quería algo no muy común como el moño que se presenta siempre esto es algo muy original para mí precioso aunque ya es muy bonito hacer diferentes estilos con el mismo tejido este espacio que tenemos aquí lo podemos juntar usted lo puede hacer en la forma que le guste este son ideas que le doy esto se tiene que pisar bien puede ser con hilo para coser tela siempre les menciono eso para que quede más con menos volumen del hilo ya teniendo lo ajustado en esta forma aquí con el botón lo puede hacer de un color y simplizar sin juntarlo podemos colocar un botón grande esto lo estoy haciendo en la costura para tapar un poco la unión de las últimas vueltas también puede ser en otro color con una combinación de botón diferente lo tiene puede poner una flor grande y el botón en medio todo es idea para que lo teja en diferentes colores diferentes tamaños este es el estambre que estoy usando aquí tiene son 170 gramos es el número 4 es un color rosa suave el gancho 4.5 milímetros voy a comenzar el tejido con un anillo corredizo lo pongo en esta forma tomo el hilo para tomar el primer lazo y empezar voy a ajustarlo un poco porque está demasiado grande ahí está dejo dos cadenas 12 puntos altos voy a tejer 11 puntos altos ya tengo las dos cadenas como el primer punto alto ok aquí tengo los 12 puntos altos contando la cadena voy a ajustar ajustar el centro esta punta la tenemos que asegurar con un nudo por la parte revés del tejido deslizó el punto en la segunda cadena empezamos la segunda vuelta con dos cadenas en el mismo espacio tejo un punto alto vamos a tejer dos puntos altos en cada espacio del punto que tenemos de la vuelta anterior voy a deslizar el punto en la segunda cadena para cerrar la segunda vuelta y empezamos la tercera vuelta dos cadenas en el mismo espacio tejemos un punto alto en el siguiente punto voy a tejer un punto alto y así vamos a estar tejiendo dos puntos altos en un espacio y un punto alto en el siguiente espacio es la vuelta 3 en la segunda vuelta tenemos 24 puntos aquí está la tercera vuelta tengo 36 puntos altos deslizé el punto en la segunda cadena vamos a tejer la vuelta 4 con dos cadenas y en el mismo espacio tejemos un punto alto y vamos a continuar dos puntos altos uno en cada espacio así vamos a repetir dos puntos altos en un espacio y dos uno en cada espacio así vamos a tejer la vuelta 4 ok 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 ahí terminé la vuelta 4 tengo 48 puntos altos vamos a tejer la vuelta 5 vamos a continuar con las 5 tejo dos cadenas un punto alto en el mismo espacio y tejemos tres puntos altos uno en cada espacio ahí está ahí está así vamos a repetir dos puntos altos y tres en cada espacio la vuelta 5 ok aquí tejemos la vuelta 5 tejo delice el punto en la segunda cadena tenemos 60 puntos altos vamos a tejer la número 6 las dos cadenas vamos a tejer un punto alto en el mismo espacio y tejemos cuatro puntos altos uno en cada espacio uno dos tres cuatro así vamos a repetir lo mismo dos puntos altos en el mismo espacio y cuatro en cada espacio la vuelta 6 ok en la vuelta 6 tenemos 72 puntos altos vamos a continuar tejiendo cuatro vueltas más con dos cadenas para empezar la vuelta y un punto alto en cada espacio los mismos puntos altos los vamos a tejer cuatro vueltas más vamos a estar en la vuelta 10 vamos a estar en la vuelta 10 ok después de la vuelta 6 tejí una dos tres cuatro vueltas más es la vuelta 10 la última que tengo aquí voy a tejer una vuelta de medio punto terminé la vuelta de medio punto es la vuelta 11 vamos a tejer una cadena para empezar la vuelta 12 con medio punto doble aquí tengo la lazada y empiezo todos los puntos los vamos a tejer con medio punto doble aquí terminé la vuelta la número 12 de medio punto doble vamos a estar repitiendo la 11 y la 12 el espacio que necesite lo alto de la gorrita vamos a repetir esa vuelta vamos a repetir esas dos vueltas la número 11 que vamos a repetir la vamos a tejer que es el medio punto aquí tenemos tres una cadena y un lazo atrás vamos a tomar el lazo de atrás empiezo por el mismo espacio donde tenemos el punto deslizado tomo el lazo de atrás y dejo la cadena libre va a ser medio punto aquí el siguiente punto la cadena está enfrente el lazo de atrás así voy a tejer la vuelta esta sería la vuelta 13 repitiendo la vuelta 11 así vamos a tejerla voy a tejer ya tengo aquí terminada la vuelta del medio punto voy a tejer la del medio punto doble tengo aquí una cadena en el mismo espacio donde delice el punto el medio punto doble vamos a estar tejiendo toda la cadena del medio punto y vamos a repetir la vuelta 11 de nuevo y la 12 el medio punto que vamos que vamos a tejer enseguida lo vamos a tomar de este espacio de la de la citó de atrás y el medio punto doble lo vamos a tomar así como todo el espacio de la cadena las veces que usted necesite para hacer la última orilla de la gorra según las líneas que quiera ponerle al final vamos a terminar ok aquí en total repetí seis veces la vuelta 11 y la vuelta 12 aquí estoy tejiendo una última vuelta es la número 11 de medio punto tengo 10 medios puntos y voy a hacer una disminución tomo un lazo el segundo ahí está el medio punto como es la última vuelta voy a tratar de reducir un poco nada más no es mucho cada 10 puntos voy a estar haciendo una disminución ahí terminé la vuelta ya corté el hilo dejé un poquito grande solamente para tener espacio de anudar el hilo de nuevo porque aquí vamos a poner el moño empezamos el moño con 36 cadenas un poquito sueltas las vamos a tejer y vamos a tejer la primera vuelta medio punto doble en la segunda cadena así vamos a tejer todos los puntos con medio punto doble la primera vuelta la primera vuelta aquí terminé la primera vuelta de medio punto doble voy a tejer una cadena para darle vuelta y continuar con la segunda vuelta después de la cadena vamos a tejer medio punto en el lazo de atrás de la cadena así como tejimos la gorrita dejamos a la vista la cadena completa y solamente tejemos en el lazo de atrás así vamos a tejer la vuelta aquí terminamos la segunda vuelta de medio punto una cadena y le damos vuelta al tejido vamos a estar tejiendo estas dos vueltas medio punto doble y medio punto en esta vuelta la número 3 tejemos el medio punto en el punto de la cadena completa la vamos a tejer esta cadena completa la del medio punto así como tejimos en la gorrita las últimas vueltas así vamos a tejer el moño así vamos a ir tejiendo este es el derecho del moño vamos a tejer tres pulgadas y media o nueve centímetros eso depende del tamaño que usted determine el tamaño que vaya a necesitar según el tamaño del gorrito también o de la gorra lo que les voy a dar la medida son tres pulgadas y media aquí lo tengo son nueve centímetros y de largo es opción suya el tamaño que lo vaya a querer pero aquí está la idea que tengo son 23 centímetros no 22 centímetros y medio casi son nueve pulgadas de ancho usted lo puede hacer la medida que le guste ya se lo he dicho ok con este gancho más delgadito perdí las puntas donde termine el moño y donde lo empecé aquí tengo la aguja con el hilo que quedó de la gorrita aquí lo tengo la punta lo pase por entre el moño a la mitad conté exactamente los puntos mitad y mitad ahí está donde pase el hilo lo ajustó el moño al ajustarlo se junta con la pieza de la gorra y ésta se junta y paso la aguja pasando en la última vuelta del punto alto esta es la última vuelta la pongo en este espacio adentro de la cadena no la ponga aquí porque si no se va a abrir más el espacio en este espacio lo pongo como ya tenemos el moño marcado ya no se va a mover solo va a tomar el espacio ajustamos el moño es el único que se va a ajustar con el hilo la parte de abajo la vamos a tener que acomodar no la vamos a coser la parte de abajo solamente va a quedar entre el hilo y el moño de nuevo podemos tomar el mismo espacio mientras no abra todo está bien hay que buscar la forma que no vaya a quedar doblado esto que quede todo aplanadito todo junto que no haga un doblez ahí está perfecto todo lo que pueda lo vamos a apretar para que ocupen menos espacio ahí está la aguja la colocamos en el mismo espacio sin soltar lo que está ajustado de nuevo si usted que dejó poco hilo donde pueda ponerle más hilo para seguir dando vueltas aquí todavía podemos darle otra vuelta con el gancho podemos agarrar el hilo si usted sabe tejer usted sabe hacer todo esto usted sola esto es para las personas que están empezando son ideas que les va a ayudar para hacer las cosas más fácil ahí está el hilo aquí puede anudar un hilo nuevo para seguir cubriendo el espacio que tenemos ahí aquí lo vamos a anudar el hilo este nudo va a quedar ahí abajo no se va a ver las puntas no las vaya a cortar estas puntas estas puntas se van a perder entre estos lazos que tenemos aquí porque esa es la seguridad del acabado del de la prenda porque cuando se lava la prenda se puede ir el punto le corte solamente un poco para que no esté tan largo y vamos a dejar un espacio voy a seguir haciendo esto pasando la aguja por el mismo espacio hasta terminar ok puse unos puntos en un espacio un poquito más avanzado entre el tejido y un espacio al lado contrario para que se haga más amplio este espacio y aquí voy a seguir este ya es el último aquí voy a anudar el hilo los pierdo las tres puntas y ya va a quedar terminado aquí está el lado revés se ve que no tiene ningún nudo hay que esconder todo muy bien precioso ahí está perfecto ahí está terminado el moño ya está unido si usted le quiere dar una prendida aquí con hilo de tela para que al momento de ponerlo que no se baje para abajo ahí está es lo que me falta solamente hacer eso ok ok ahí lo tiene es un turbante quizás es una gorrita está preciosa preciosa dos veces preciosa ahí está a la mitad aquí está espero que le guste que la teja en cualquier color lúscase para este diciembre que ya está próximo para cuando entre el año también en enero está preciosa cualquier color para regalo excelente aquí la tiene no se le olvide compartirlo el video y también denle like si le gusta comente y lo espero el próximo video sin falta gracias un abrazo a todos gracias